Nos vamos hasta Quiché, en donde probablemente el descuido de una madre pudo provocar que le cayera agua hirviendo a su hijo en el cuerpo, provocándole heridas y quemaduras. Un pequeño de dos años de edad resultó con quemaduras en diferentes partes de su cuerpo al caer accidentalmente en un baño con agua hirviendo en el interior de su vivienda de la zona 4 de Santa Cruz del Quiché. El cual presentaba quemaduras de primer, segundo y tercer grado en la espalda, así como en extremidades superiores, a consecuencia de haber caído en un baño de agua hirviendo, al momento de la mamá descuidarlo por un momento, el mismo cayó en este baño provocándole las quemaduras ya antes mencionadas. Este servicio se cubrió en la 20 calle de la zona 4 por parte de bomberos municipales departamentales de Santa Cruz del Quiché. Con imágenes de Gerson Ruiz, reportó desde Quiché, Oscar Toledo.